Continuamos con el tema 1 Números complejos Correspondiente a la asignatura de álgebra lineal Y bueno, les dejé en el video anterior Por ahí un ejercicio muy sencillo Que habría que resolver Y tenemos 3 más 2i que multiplica a 5 menos 3i Si seguimos la fórmula Que ya vimos en el video anterior Tenemos que este es A, este es B, este es C y este es D Entonces únicamente sería Seguir la fórmula A por C Es decir, 3 por 5 que son 15 Menos B por D Que sería 2 por 3 que son 6 Bueno, en este caso menos 6 Luego tenemos más A por D Que sería 3 por menos 3 Que son menos 9 Y tenemos B por C Que sería 2 por 5 Que son 10 Esto para ahí Número imaginario Ahora, la parte real Nos quedaría como 15 Menos por menos nos va a dar más Entonces voy a poner 15 más 6 Entonces voy a poner 15 más 6 Hacemos por partes 15 más 6 Más Menos 9 Más 10 Nos queda 1 Para i De tal forma que 15 más 6 Nos queda 21 Más 1 por i Nos queda i Esta digamos que sería La respuesta Para este Pequeño ejercicio Ahora Eso es Utilizando la fórmula El otro método que les Mencioné en el video pasado Lo vemos Aquí 3 más 2i Que multiplica A 5 Menos 3i Y bien Para este método Recordemos que Multiplicamos Primero el 3 Por el 5 Luego Ese mismo 3 Por menos 3i Luego 2i por 5 Y 2i por menos 3i Bien 3 por 5 Son 15 3 por menos 3i Son menos 9i 2i por 5 Son 10i Y 2i por menos 3i Son menos 6i cuadrada Sustituimos este i cuadrada Por menos 1 Que es el valor Que obtiene i cuadrada Y entonces tenemos Que es 15 Menos 9i Más 10i Nos queda Más 1i O más i Menos 6 por menos 1 Que nos quedaría Igual a 15 Más i Más 6 6 por menos 6 por menos 1 Nos queda 6 positivo Sumamos 15 más 6 Y nos queda 21 1 más i Entonces observamos Que efectivamente Nos da exactamente El mismo resultado En ambos casos Cualquiera de los dos métodos Que ustedes quieran utilizar Les tiene que dar Exactamente el mismo resultado Les muestro los dos métodos Para que tengan ustedes Una opción De De respuestas O para poder corroborar En caso de que tengan dudas ¿Sale? Bien Y bueno Pues Les voy a dejar Otra actividad Para que lo hagan de tarea Es este que está aquí Entonces les pido Que lo resuelvan Y en el siguiente video Vemos el resultado ¿Vale? Bien Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!